Hola, soy Manuela González, bueno y voy a estar en la sección cosas que no sabemos sobre las mujeres. Para mí cualquier oportunidad para darle palo a los hombres es buena no me digas, pero pues no fue suficiente con una serie web, Susana y Elvira, que habla sobre las mujeres para que nos entiendan. No ha sido suficiente, entonces van a dar como cinco páginas, si no estoy mal, cinco, sí. Cinco páginas para poder hacer toda una disertación y encontrar la luz al fondo del túnel y poder entender mejor por qué, por qué seguimos sin entendernos los hombres y las mujeres. Un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!